Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo un remedio que mucho me han estado pidiendo que es cómo eliminar las envidias en mi persona, en mi casa, en mi negocio, etc. Entonces, si este tipo de videos te gustan, no olvides darle like, no dejes de dejármelo aquí abajo en los comentarios y por favor, no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica, ¿perfecto? Bueno, la envidia es algo que primero platiquemos que es la envidia. Se dice que hay envidia buena y envidia mala. Si bien hay envidia mucho más ligera o menos agresiva, la realidad es que sentir envidia es un sentimiento bastante feito que todos, todos hemos sentido. Aquella persona que diga, yo envidia, nunca, mentira. Así tengas mucho dinero siempre vas a envidiar a una más guapa. Así estés muy guapa vas a envidiar a una que tiene más dinero o que tiene mejor novio, etc. Todos sentimos envidia. Esto es tan sencillo como decir, cuando traes el cabello lacio, lo quieres chino. Cuando lo tienes china, lo quieres lacio. Si estás demasiado delgada, quisieras tener curvas. Si tienes curvas, quisieras estar más delgada. La verdad es que esa es una constante que nos enseñan incluso desde chiquitito, ¿no? A decir, yo me acuerdo mucho de que de chiquito a uno le encantaba convidar, ¿no? Y decías, ¡ay mami, esta paleta está deliciosa, pruébala! Y te decían, ¡no! No convides, si convidas es menos para ti. O tenías un juguete favorito y te lo pedía a algún amiguito en la escuela y tú siempre prestabas, ¿no? Y tú por naturaleza eres dadivoso, ¿no? Y tu mamá, ¡no! ¿No ves? ¿No prestes? Bueno, digo la mamá, pero igual podría ser el papá o podría ser la tía. O sea, no es nada en contra de las mamás. Pero siempre te decían, ¡no, no prestes! Porque entonces te lo van a descomponer o te lo van a gastar, etc. Entonces poco a poquito nos van creando ese sentimiento de no dar lo que tú tienes y sí andar, dice por ahí un dicho, siempre es más verde el pasto de la casa de enfrente, ¿no? Entonces siempre es de, ¡ay, ya ves! Tu amiguita estudia mejor que tú. No, 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 no. Tal persona está más linda que tú. Entonces, sin querer, nos van cilindreando con cosas que vamos aprendiendo y obviamente, si no tienes una autoreflexión, de pronto cuando llegas a cierta edad nos convertimos en personas envidiosas, díscolas y con una situación emocional así medio extraña. ¿Por qué comenté esto primero? Porque al final esto es para protegernos de las envidias, pero también nosotros debemos de protegernos de no ser nosotros los envidiosos. Y eso yo creo que es algo bien honesto. Entonces, vamos a protegernos de las envidias y de la gente que nos envidia así mala leche, pero también vamos a procurar nosotros mismos en nuestro corazoncito no ser nosotros de quienes se tienen que cuidar. Y esto es como una reflexión bien personal que sí me gustaría haberles dejado. Entonces, bueno, una vez que ya nosotros nos vamos a dar cuenta que no seamos también nosotros de quienes la gente se tiene que cuidar, ¿de qué manera nos podemos cuidar de esa gente que nos echa mala energía, que nos desea cosas malas, que en vez de que cuando tú tienes un éxito digan Ah, bueno, pues entonces yo también voy a trabajar más para obtener lo que esa persona tiene. Por el contrario, te desean el mal, te desean la miseria, te desean incluso enfermedades y cosas muy gachas. Incluso que ya la gente que sí ya está muy trastocada de la envidia puede llegarte a hacer brujerías y cosas muy desagradables, porque insisto, la envidia y toda esta situación, si no la sabes controlar y si no tienes autorreflexión, de que te des cuenta de que finalmente la envidia lo único que está carcomiendo es a ti y al tú desearle el mal a las personas, es un círculo, todo se te regresa, entonces tú les deseas el mal y se te regresa siete veces y no es negocio. ¿Quieres algo de lo que otra persona tiene? Pues lucha por obtenerlo y listo. Y si es algo imposible, como por ejemplo que yo quisiera ser Angelina Jolie, pues tan fácil, aprende a amarte, aprende a respetarte y aprende a valorar a ti mismo con lo que sí tienes, ¿perfecto? Pero, bueno, para quitarte las envidias de encima y para empezar a bloquear todas esas energías negativas que pueden llegar hasta nosotros, algo de lo que es básico y la verdad es muy bueno, es el tip que ya les di de la sal con vinagre de cocina, ¿perfecto? De eso te voy a dejar por aquí el link o por acá, para que pases a ver el video, porque de eso ya nos hice un video entero. Te explico por qué el del vinagre con sal nos ayuda bastante. La sal con el vinagre es, la verdad, un remedio súper viejísimo. Yo creí que nada será de México, pero he visto que también hay videos, incluso europeos, en los cuales también es muy conocida esta magia para absorber todas las malas vibras que llegan tanto a tu casa como a tu negocio, ¿perfecto? Absorbe también las larvas astrales y créeme, yo lo he vivido. Llega alguien indeseable a la casa o alguien que trae malas vibras y curiosamente, inmediatamente la sal con vinagre cambia de color o le caen insectos o le aparece basurita y si no llega nadie así de mala gana, la verdad es que el vinagre simplemente solito se va evaporando hasta que se termina así solito el vaso. Entonces, sí es algo muy muy medible, de manera muy real en casa o en tu negocio. Eso sí, te voy a avisar, huele un poquito, porque obviamente el vinagre huele. Obviamente ya después de un rato o te acostumbras al aroma o también se le baja un poco, pero sí huele, pero es súper efectivo. Ese lo puedes poner en tu negocio, atrás de la puerta de tu casa, atrás de la puerta de tu negocio, de preferencia en donde la gente no lo vaya a ver. Sobre todo en un negocio, ¿no? En tu casa a lo mejor no importa que la gente lo vea, porque me imagino que en tu casa nada más recibe esa gente de confianza. Entonces, pero sí en tu negocio, de preferencia que sea en donde no lo puedan ver y en donde no lo puedan patear o tirar y cosas así. Para más especificaciones de ese, como te digo, vea el video, velo y si te quedan dudas, con toda confianza, me escribes. Otra cosa que es muy buena para absorber las malas energías y aparte para detectarlas, es un vaso de vidrio con agua. Así de sencillo. El agua va a absorber las malas energías, las envidias, y entonces el agua se va a poner como si fuera agua mineral, se va a poner como muy llena de burbujitas. Eso, aparte de que absorbió la mala vibra, obviamente te sirve muy bien como termómetro para darte cuenta cómo andan las envidias a tu alrededor. Perfecto. Esa agua, después de que la pones, la tienes que tirar en la coladera y echarle agua fluyente a tu vaso para que se le quite esa energía. Acuérdate, todas las cosas, las herramientas, los vasos y platos que ocupemos para magia, uno tiene que ser de vidrio o cerámica, que no sean de plástico, por favor, y dos, nada más los puedes ocupar para eso. Es decir, si vas a estar teniendo un vaso cerca de ti de agua para que absorba las malas vibras y todo esto, no después vayas a ocuparlo para tomarle el agua, o incluso esa misma agua te la tomes, porque obviamente eso sería un suicidio. Todo lo que absorbió te lo vuelves a tomar tú y entra en tu organismo, entonces para nada, ¿ok? Otra cosa que es muy buena es el limón. Si sientes que hay muchas envidias cerca tuyo, si tienes un negocio o estás pugnando por un aumento de salario, agarra tu limoncito, échale de tu perfume, así lo rocias todo el limoncito con tu perfume, lo mantienes entre tus dos manitas, lo sobas, y le pides por favor al elemental del limón que él absorba todas las malas vibraciones, todas las envidias, todo lo malo que te estén echando, y le pides por favor que lo absorba y que lo elimine, que lo desaparezca, que lo elimine, que lo convierta en polvareda, para que se aleje de ti y tampoco le haga daño a nadie. Ese limoncito lo vas a cargar en tu bolsa o en tu monederito, si eres hombre lo puedes traer en tu bolsa del pantalón o en tu cajón del escritorio de tu trabajo, etc., para que siempre esté cerca de ti protegiéndote para que absorba todas las energías que te están echando a ti. Ya que veas al limón feito, por favor, lo que vas a hacer es que lo vas a meter en una bolsita de plástico, le haces un nudo a la bolsita de plástico y lo tiras lejos de tu hogar. Recuerda tirarlo lejos o tirarlo cuando pasa el camión de la basura y eso, para que no se quede cerca de ti, porque entonces obviamente se abre la bolsa y todo eso, se te puede regresar la energía, entonces lejecitos, ¿va? Otra cosa que también es buenísima es el ajo macho. El ajo macho es un ajito chiquito, de hecho eso te le venden también los hierberos y ese también exactamente igual que el limón. Le echas tu loción, lo imantas de ti, frotándolo con tus dos manitas, le pides que absorba, por favor, todas las malas vibras que estén dedicadas a ti y que las transmute, las transforme, las evapore y de igual manera, cuando ya lo veas maltratadito, lo tiras. Todos estos, por favor, obviamente cuando estés haciendo la oración, invocas a Dios, le pides a Él que Él interceda por ti, para que toda esa energía no te caiga a ti ni a nadie de los que amas y no te haga ningún daño, ¿perfecto? Espero que estos tips te hayan gustado y sobre todo que te sirvan, que los pongas en práctica. Me encantará saber aquí abajo en los comentarios cuáles de estos tips tú ya sabías, cuáles has ocupado o si apenas los vas a ocupar. Vas a ver de verdad la diferencia cuando empiezas a limpiar tu aura personal, cuando te empiezas a proteger y también lo que les decía en un inicio, de que nosotros mismos no seamos envidiosos, porque también si yo soy envidioso, mi energía va a atraer a gente envidiosa a mi alrededor. No es una regla, muchas veces tú puedes no ser envidioso y que te llegue mucha gente que te envidie hasta el barrito que te salió en la barba, porque así es la envidia, es muy rara, entonces hay gente que te envidia hasta cosas totalmente ilógicas. Pero si tú también te mantienes más ecuánime y más acercado hacia la luz, también eso te retira un poco a la gente negativa de tu alrededor. No es una regla, hay gente muy positiva, que precisamente por lo positiva que es, se generan muchas envidias, pero bueno, de alguna manera nos ayudamos y también nosotros mismos no nos generamos karma al no estarle deseando el mal a nadie. Y recuerda, siempre en estos rituales es simplemente que todo eso negativo se evapore, se desaparezca. Nada de regresárselo a la persona, porque entonces no hay nadie mejor aquí. Si tú se lo regresas a la otra persona, empiezan a hacer un ping pong de energía, ¿me entiendes? Y acuérdate, si tú deseas el mal, el mal se te regresa. Entonces, mira, que las cosas se evaporen, al final de todas formas la justicia solita obra y nosotros no necesitamos meter ahí las manos. Te mando un enorme beso y que tengas mucho éxito y muchos triunfos en tu vida. Bye.